Hola que tal, hoy haremos unos mini cupcakes de una mano roquera Vamos con los ingredientes Tenemos 125 gramos de azúcar, 75 gramos de harina, 5 gramos de polvo de hornear, 75 gramos de mantequilla, 2 huevos, 150 mililitros de agua, 30 gramos de cocoa, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal Empezamos con la preparación Añadimos la mantequilla Que la tenemos a temperatura ambiente Acregamos el azúcar Esto lo batimos por unos 5 minutos Añadimos los huevos Vamos añadiendo uno a uno y mezclamos muy bien Agregamos el chorrito de esencia de vainilla, una cucharadita Ahora mezclamos los secos Vamos a añadir la harina, la cocoa, el polvo de hornear, la sal Y esto lo mezclamos y lo cernimos Como pueden observar aquí quedan grumitos por eso es que hay que cernirlo muy bien Ahora si empezamos intercalando los secos con el agua Esto lo vamos a mezclar con un globo manual Para no pasarnos con el batido ¡Gracias! 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 Bueno y aquí ya tenemos nuestra mezcla Esta es la textura Ahora vamos a pasarlos a las bandejitas Les cuento que de esta mezcla nos salen unos 40 minicockets Vertemos nuestra mezcla unos 10-12 gramos en cada capacillo Y llevamos al horno que ya tenemos previamente calentado Desde que empezamos a preparar nuestros cupcakes Así que lo colocamos por unos 15 minutos a 180 grados Dependiendo de cada horno Bueno empezamos con la decoración En este caso yo voy a hacer la manito Una manito roquera que pidieron Tenemos el fondant negro Vamos a sacar unos pequeños círculos del tamaño de nuestros minicockets Vamos a hacer lo mismo con el fondant de color naranja Aquí tengo fondant de color piel Vamos a sacar nuestras manitos con un molde que tenemos ya imprimido Con nuestro pincel de punta fina Vamos a hacer... vamos a delinear los rasgos de la mano He cogido color piel He preparado una crema de mantequilla con cocoa Y vamos a hacer como un rocetón encima de nuestros minicockets Y ahora sí procedemos a colocar nuestras decoraciones Primero vamos a colocar el círculo negro Y encima pegamos con agua la manito Aquí tenemos ya el resultado Ustedes ya harán la decoración que más les guste Dale manita arriba si te gustó este video Nos vemos en el próximo Bye